Hola familia, hola niños y niñas. Recuerden, esta es la manera que estamos aprendiendo para dividir, que hemos llamado división por repartición. Es una redundancia, porque la división es una repartición, pero lo llamamos así por la forma como la vamos a realizar. Vamos a estar atentos para que podamos encontrar que es mucho más fácil que sabernos simplemente las tablas de multiplicar de memoria. Por ejemplo, tenemos 756 dividido en 3. Es decir, tenemos una cantidad y tenemos un grupo de conjuntos en los que se debe repartir. Este número quiere decir que debemos hacer 3 grupos iguales en los que este número se reparta. Empezamos entonces con el número 7. Para repartir 7 en 3 grupos, ¿qué hago? 2, 4, 6 y sobra 1. Este número que estaba aquí lo pongo acá. Me sobró 1, pongo el 1 que me sobró. Y traigo el siguiente número que es 15. Para repartir 15 en 3 grupos, ¿qué hago? 15, pues digo 5, 10, 15 y sobra nada. Coloco la raca, no me sobró nada, traigo el 6. 6 para repartirlo en 3 grupos, ¿a qué es igual? 2, 4, 6 y no sobra nada. Es decir, que nuestra división es igual a esto. En ningún momento hemos utilizado lo que hacemos acá habitualmente. Solamente tengo 756, voy poniendo un número a la vez, voy haciendo las columnas y lo único que necesito aquí para dividir es saber sumar. Saber sumar de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, hasta completar una cantidad. Pero si usted quiere comprobar que esto que yo le estoy diciendo es cierto, pues simplemente agarra y dice 252. Vamos a ver si es cierto. 2 por 3 es 6, a 7, 1, bajo el 5. 5 por 3 es 15, a 15, 0, bajo el 6. 2 por 3 es 6, a 6, 0. 252. Proponemos esta división porque los niños están acostumbrados a usar las tablas de multiplicar para dividir, pero no saben ni qué es multiplicar ni qué es dividir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ayudándolos a entender los procesos de multiplicación y división como la agrupación de elementos. Si los niños pueden salirse de las tablas de multiplicar y pensar un poquito más, van a entender mejor cuando les pidan solucionar un problema. Los niños no solucionan problemas porque no entienden que dividir es hacer grupos. Por eso cuando les dicen 3 personas fueron a pagar una cuenta, ellos van y suman o van y restan, pero nunca se les ocurre que puede ser repartido. Entonces necesitamos entender que las tablas de multiplicación van mucho más allá de repetir de memoria. Es un ejercicio que se tiene que combinar con lógica matemática para que podamos aplicarla a problemas de la vida cotidiana. Espero que esto les haya quedado claro. Esto lo vamos a aplicar únicamente para divisiones con una cifra. Con dos cifras o más hay otro procedimiento que lo miraremos en otro video. Hasta la próxima.